Gears of Lack o alguna mamada si le voy a poner es impresionante la verdad ya ya es impresionante, ya no es común ya es sumamente impresionante, cuantos días lleva este juego de fallo tras fallo la verdad no se que estén haciendo, ya como que activaron los servidores pero a la mitad o yo que se, ya cuando se sale una persona, o sea ya no veo eso de lo que es la migración del host y que vuelve a empezar la ronda y bueno por eso eso ya no pasa así que ya puedo decir que los servidores están ahora si que activados pero el lag sigue estando insaciable señores, o sea, concéntense en el gameplay este, y van a encontrar partes donde me laggeo demasiado, o sea me laggeo extremadamente demasiado me teletransporto reboto creo que una vez lanzo una granada de fuego, este bueno ahorita si cuando yo me acuerde, si que vaya a pasar vean eso o sea cuando, me acuerdo que lanzo una granada y sale 3 segundos después y luego creo que hasta me muero por eso bueno de hecho acá gracias al lag este, como que brincó o vibró la pantalla y y bueno se tardaron ¿no? entonces pues lo pude matar vean esta parte es la que les digo de la granada vean esto, o sea suelto la granada o sea que que clase de broma es esta la verdad en mi conexión no les voy a decir que es la mejor pero tampoco es para que este este lag tan extremo este, a veces ya es hasta molesto meterse a jugar es decepcionante porque cuando ponen los eventos más ahora si que más padres ¿no? este cuando estuvo el evento de Codnasher los servidores estaban desactivados completamente ahorita que está el de Brothers 2DN bueno, al menos yo tengo un chingo de lag no sé ustedes, si ustedes tienen lag igual comentenlo en la caja de, este déjenlo en la caja de comentarios comentenlo en la caja de comentarios no, pues si Codnasher es una verga vean, o sea ustedes fíjense como como me regresa este, se super pega o no es muy muy raro vi un super salto ahí la verdad o sea, salto que jugando normalmente no puedes dar se desliza demasiado así que comentenme si ustedes en estos días han tenido lag así o de plano soy yo o igual porque luego ya saben que las empresas de internet aunque te digan que te venden tantos megas, tantos megas de bajada tantos megas de subida este, luego pues así son las conexiones de México ¿no? están jodidas pero yo considero que no es para tanto ¿no? o sea mi conexión es bastante buena digo, no es la mejor del mundo pero si es buena la verdad yo navego en la computadora y hago todo eso y pues la verdad me va bastante bien descargo bastante bien cuando subo videos en YouTube se suben demasiado rápido a comparación de pues que he escuchado que tardan no sé horas subiendo videos yo la verdad no entonces solo cuando estoy jugando y de hecho bueno no juego muchos juegos en online ¿no? pero bueno últimamente he estado jugando Halo Reach juego no sé, otros juegos de repente me la paso jugando este ¿cómo se llama este pinche juego? Marvel contra Capcom y que es de hecho los juegos de pelea se laguean mucho el otro día igual estuve jugando Modern Warfare 2 pero solo en Gears me lagueo tanto no sé si es por el tipo de juego yo beto a saber que verga pasa pero si es un lag impresionante que la verdad yo ya hasta puta inconforme de andar jugando es una lástima que luego que nos vendan el juego este nos venden DLC es obligación que porque si no los tienes no puedes jugar en los servidores dedicados por así decirlo que la verdad yo no veo de donde estén los servidores dedicados yo sé que vean eso o sea yo sé que la conexión digo perdón que los servidores no lo son todo la conexión de uno importa pero bueno yo tengo una conexión bastante buena he escuchado de personas que lo mismo le pasa el lag está a tope entonces yo la verdad ya no sé si van a arreglar este problema de plano o que harán en los servidores si lo están migrando a Jutman algunos para hacer pruebas o la verdad yo no sé pero yo creo que la franquicia de Gears tiene sobre todo Epic tiene mucho dinero o ha sacado mucho dinero como para poder tener un juego bastante bien y no no dejarnos seis meses con este juego así porque es lo que falta para que salga el Jutman entonces pues a ver que pasa señores y bueno si les gustó el video recuerden dejar su like su favorito compartanlo si quieren si piensan lo mismo que yo compartanlo y dejen su comentario porque su comentario es muy importante para mi sobre todo en este video quiero ver que opinan ustedes si soy yo o si me exagero porque luego pueden ser algunos que exagero que no tienes lag pues la verdad es que sí pero si comenten comenten si soy el único que tiene lag si ustedes también tienen lag como le ha ido estos días si tenían lag o ya se les quitó y todo eso ustedes comenten señores y bueno nos vemos en un próximo video yo me despido chao ha 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 hase ha 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 ¡Gracias!